Buenos días. Hola, buenos días a todos. Es un placer para mí poder estar aquí. Ustedes saben que la Corporación de Reservas Estratégicas es el último eslabón de la cadena de seguridad de suministro. Nosotros mantenemos la reserva estratégica y estamos dispuestos a actuar cuando todos los demás temas han fallado. Y esto es un poco lo que ha ocurrido hoy, que me han pedido en un last minute que intente solventar el asunto este. Y considerando nuestra forma de entender el tema energético y también nuestra idiosincrasia, pues aquí estoy intentando solucionar este last minute. Espero que salga suficientemente bien y si algo sale mal solo es culpa mía, no de los ponentes que tengo a mi lado. Bueno, nos toca una mesa realmente interesante sobre el papel del petróleo. Y después de todo lo que hemos oído en las anteriores ponencias, seguro que va a ser mucho más interesante. Simplemente un par de reflexiones. La primera es que nos guste o no, el mundo consume más petróleo que nunca en la historia. Estamos ahora ya más de 95 millones de barriles día y acercándonos a los tres dígitos con un ritmo bastante estable. Esto es así, ¿no? Y hay muchas cosas que hablar. Si esto es sostenible, si va a ser así en el futuro, si el backup de otras energías es importante. Yo estoy seguro que nuestros ponentes nos lo van a aclarar en un rato. Dado que también el petróleo es un backup en muchos aspectos. También hacemos un backup de alguna manera en el horario. Y vamos a intentar recuperar algo de lo que de manera sobrevenida nos hemos ido comiendo. Entonces, les pediré a mis ponentes que, por favor, si a ellos les parece… Bueno, en primer lugar, casi obviaré presentarlos porque son bien conocidos y así tendremos un poco más de tiempo para el debate si llega el caso. Y en segundo lugar, pues les pido que se ciñan al tiempo que hemos acordado, que seguro que tienen más que suficiente para lanzar sus mensajes. Y en tercer lugar, también le pediré a los asistentes que cuando tomen la palabra para hacer una pregunta, hagan una pregunta o una reflexión y procuren evitar los alegatos y las reflexiones excesivamente largas. No por el bien de todos. Con lo cual, si les parece, empezamos ya. Y en primer lugar, daría la palabra a Miguel Ángel Sanz, director corporativo de Planificación y Estrategia de CLH. Tiene ahí su currículum y es de todos bien conocido. Miguel Ángel, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Y en primer lugar, agradecer a Funsean el poder participar aquí para poder contarles mi opinión sobre cuál es el futuro de los hidrocarburos líquidos en España, que es sobre lo que voy a tratar de hablar. La exposición va a tener una reflexión sobre qué es lo que ha pasado en los últimos años en lo que es la demanda de productos petrolíferos. Vamos a ver cómo hemos pasado la crisis, cuáles son nuestras expectativas a corto plazo y qué condicionantes hay de cara al futuro. Una cosa les quiero decir. Si esperan que yo les diga cuál es la demanda de aquí al 2040, les prometo que yo tengo mis reflexiones, pero no tengo una bola de cristal donde tenga la certeza de cuál va a ser la demanda. Lo mismo que les pregunto a ustedes. ¿Alguno de ustedes sabía que en 2014 iba a bajar el precio del crudo de los 115-120 dólares hasta la situación actual que tenemos de en torno a los 55? Seguramente no. Pero bueno, es el entorno en el que vivimos y voy a tratar de contar un poco qué es lo que ha pasado. En primer lugar, la demanda de productos claros. Cuando hablo de productos claros me refiero a lo que son gasolinas, gasóleos y querosenos, que son los principales productos demandados en España. Hay una clara correlación con la economía, con la marcha del PIB. Ahí están representados en las dos gráficas cómo ha evolucionado la demanda de estos productos claros desde el año 2000 hasta el año 2007. Hay una clara correlación entre la marcha de la economía, si la economía va bien, la demanda de productos petrolíferos va bien. En esta época de fuerte crecimiento de la economía, se crecía la economía a razón del 3,5% de media y los productos claros crecían también en ese orden, 3,4%. Ahora bien, había un boom inmobiliario. No sé si os acordáis, todo el mundo quería comprar casas, el precio de las viviendas subía, todo el mundo amueblaba las viviendas. Se generaba mucho transporte de mercancías y, en consecuencia, mucha demanda de productos petrolíferos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues de repente vino la crisis y cayó en picada la demanda de productos claros, de productos petrolíferos en España, lo que habitualmente consumimos, gasolinas, gasóleos y jet. La economía también bajó, pero el PIB, en términos constantes, en términos económicos, bajó en torno a un 10% entre el 2014 y 2007, pero, sin embargo, la demanda de productos petrolíferos bajó en torno a un 23%, es decir, bajó muchísimo más. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer las empresas del sector? Bueno, pues apretarnos el cinturón como hicieron la mayor parte de las empresas. En concreto, CLH, que es la compañía logística de hidrocarburos, que es la líder en transporte de hidrocarburos en España, pues lo que hizo fue tratar de reducir al máximo sus costes y, con un 23% menos de actividad, pues hemos conseguido mantener resultados en la compañía. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? En el futuro inmediato, en los próximos cinco años, nosotros ya hemos notado desde el año, finales de 2014, 2015 y se ha confirmado en 2016, una salida de esta crisis, una salida que está suponiendo un crecimiento, una vuelta al crecimiento en la demanda de productos petrolíferos. El último año, 2016, ha sido muy exitoso también por la gran demanda de jet que ha habido en España. Nosotros hemos crecido en torno a un 10%, la economía ha crecido en torno al 2,9% y estamos hablando de tres veces el EBITDA. Pero, sin embargo, nuestra previsión para los próximos cinco años es que la demanda de productos petrolíferos crezca en sintonía con lo que crezca la economía. Si la economía va a crecer en torno al 2,1%, nosotros prevemos también que estemos en ese orden de crecimiento en el entorno del 2% anual acumulativo en lo que es la demanda de productos petrolíferos. Ahora bien, todo va a depender de qué es lo que pasa en la regulación y en otra serie de factores, que es lo que os voy a mencionar ahora mismo. La demanda de productos petrolíferos, hemos mencionado, depende mucho de cómo vaya la economía. Depende principalmente del PIB, pero depende de otros factores. Hemos hablado a lo largo de toda la mañana del tema regulatorio. Si regulan determinadas actividades, si imponen mayor crecimiento del tema de los biocombustibles, si imponen reducciones en las emisiones, pues lógicamente habrá un cambio en la demanda. Para que os hagáis una idea, una reducción en las emisiones de un 40% de CO2 por kilómetro recorrido de un vehículo supone una reducción en el 40% del consumo de ese vehículo. Entonces, lógicamente, la industria se tendrá que reconvertir y las empresas que nos dedicamos a este sector, casi hoy, después de lo que he oído, diría que somos los malos. Pero bueno, yo quiero decir, somos los que abastecemos de diferentes servicios y productos a los clientes que demandan. Si no hubiera demandantes de productos, nosotros, lógicamente, no tendríamos el negocio que tenemos. Y lo que hacemos continuamente es readaptarnos. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años? Adaptarnos a esta regulación. Y nosotros podemos hacer una estimación de cómo se va a regular. Os pongo un ejemplo. Hace unos diez años hubo una nueva regulación en torno al tema de los biocombustibles. Nadie sabía cómo iba a ser el tema de los biocombustibles, pero todas las empresas del sector tuvimos que reconvertirnos. CLH, en concreto, tuvo que adaptarse a la utilización de estos nuevos biocombustibles. ¿Y qué es lo que ha pasado con el tiempo? Nosotros hemos hecho muchas inversiones y las hemos asumido como empresa. Hay infraestructuras que hoy día no se están utilizando en el tema de biocombustibles. Es un sistema muy distinto a los sistemas regulados. Es decir, cuando nosotros hacemos inversiones, el resultado de esas inversiones nos lo comemos, para bien o para mal. Con lo cual, no lo imputamos en la tarifa porque tenemos que competir permanentemente en el mercado. Lógicamente, es un poco distinto a lo que es el sistema eléctrico o al sistema del gas. Pero bueno, hemos también adaptado todas nuestras infraestructuras a estos temas regulatorios que se vienen dando continuamente. Hay otra serie de factores que influyen también en la demanda futura. Son las tendencias de consumo. El consumo hoy día está cambiando y lo estamos viendo en las grandes ciudades. Se empieza a ver el coche eléctrico. Un coche eléctrico de uso muy limitado, pero es coche eléctrico. No utiliza gasóleo o no utiliza gasolina. Hay tendencias distintas en este consumo. Hay también, y lo estamos viendo mucho, diferentes evoluciones en los motores de los vehículos que están generando mucha más eficiencia en el motor. Luego, esto va, lógicamente, contra la demanda de productos petrolíferos. La tendencia es a disminuir esa demanda porque el vehículo es más eficiente. Y después también hay otra serie de factores. Factores externos como es la evolución de la población del país, otros sistemas de transporte alternativos a CLH, perdón, al de transporte que utilizan los viajeros, como puede ser el tren, los aviones, etc. Ahora bien, de cara al futuro, hemos dicho, depende la demanda mucho del PIB. ¿Y quién sabe cuál es el PIB de los próximos 30 años? Pues yo os diría, lo he mirado esta mañana, y perdonadme que mientras alguien está hablando lo he mirado. Funcas suele ser una fundación que hace estimaciones de PIB. He mirado simplemente las estimaciones para este año 2017 de los grandes centros de estudios. Las desviaciones son de un 30% para el PIB de este año. Pues si yo tengo que estimar el PIB de aquí al 2040, pues comprenderán que tengo un abanico muy amplio. Entonces, ¿cuál es el futuro del PIB? Bueno, pues yo he tratado de poner ahí en una gráfica qué es lo que pasaría si evoluciona con una media de un 0,5%, si evoluciona con una media del entorno del 1% o del 1,5%, que puede ser lo razonable con lo que evolucione. Ahora bien, decía antes, hay una serie de factores regulatorios que pueden condicionar mucho la demanda. Hemos hablado esta mañana de la COP21. Es decir, las limitaciones del 20-20-20, 20 de reducción en demanda, 20 de renovables y 20 de emisiones, se van a transformar o ya se han transformado con el tema de la temporada de invierno, esta que mencionábamos esta mañana y que hablaba de subir a 27, de subir a 40 y de subir hasta 30. Todo eso son condicionantes que van a limitar la demanda. Ahora bien, tienen que ir acompañados, y ya se ha dicho, de desarrollos tecnológicos. Lógicamente, todo eso va contra la demanda de productos petrolíferos. Ahora bien, tenemos una regulación en Europa y esa regulación tiene que transponerse a cada uno de los países. Hay parte de la regulación que se transpone y otra se demora en esa transposición. Bueno, pues dependiendo de la agilidad, de la rapidez en esa transposición, pues la demanda de productos petrolíferos disminuirá más deprisa o más despacio. También lo que estamos viendo mucho, que está influyendo mucho en la demanda, es todo el tema de la regulación local. En Madrid, por ejemplo, se han implantado ya dos sistemas de transporte con vehículos eléctricos. Se han establecido zonas de restricción para el uso de vehículos privados que no sean eléctricos o de determinados combustibles. Ya se ha puesto por primera vez en Madrid la restricción a la circulación en lo que es el entorno de la M30, dentro de la M30, a los vehículos que tenían matrícula a par por temas de contaminación. Bueno, pues todo esto, lógicamente, está generando cambios de tendencia en la demanda, incluso en la compra de vehículos. Nosotros, con el tema de la crisis en España, una de las cosas que ha ocurrido es que los vehículos que teníamos los hemos mantenido durante más tiempo. Hemos dicho, oye, vamos a ahorrar un poco, vamos a apretarnos un poco el cinturón y si antes teníamos un vehículo que duraba ocho años, pues lo hemos tenido doce. Os digo que yo tengo uno que tiene quince. Pero bueno, lo mantenemos. ¿Qué ocurre? Pues que la demanda que tiene, la demanda de producto, es mucho mayor que un vehículo moderno. Esto va a terminar. Es decir, a medida que vaya mejorando la economía, todo el mundo volverá a tender a renovarse el parque automovilístico y la edad de los vehículos pasará de diez, once años, volverá al entorno de los ocho años. Eso supone una mejora en la demanda, una reducción de costes en el vehículo y, en consecuencia, una reducción de la demanda. También una de las tendencias que estamos viendo, y también un poco propiciado por la regulación local, es que hasta ahora todo el mundo compraba vehículos diésel, pero empieza a cambiar. Se empieza a ver en el número de matriculaciones cómo el diésel se empieza a estabilizar y empieza a crecer el de gasolina. Pero ya no solo el de gasolina, sino que ya hay un 2% aproximadamente de matriculaciones que son vehículos con sistemas alternativos. Y principalmente el que destaca en ese 2% es el híbrido no enchufable. Hay hasta seis modelos distintos de vehículos que uno puede ir a comprar en el mercado. Pero yo también lo digo, si te quieres comprar un coche eléctrico, pues sabes que es de uso muy limitado y tienes que tener un sistema que te permita enchufarlo. Si te quieres ir con él a la playa, como digo yo, durante el verano, pues el coche eléctrico no te sirve. Es decir, un coche, yo lo digo muchas veces, perdonadme, el coche eléctrico sustitutivo del vehículo que prácticamente, seguramente tenemos todos, hoy por hoy no está en el mercado. ¿Que vaya a estar? Pues muy probablemente. Muy probablemente porque todo el mundo cada día toma más conciencia y está viendo una evolución tecnológica que muy probablemente en el medio o largo plazo pues probablemente haga que tengamos un vehículo eléctrico en un tiempo. Eso dará lugar a una reducción lógica de la demanda de productos. Hay otro factor que os comentaba antes que es el tema de la eficiencia. De media aproximadamente en los últimos años estamos viendo que anualmente se produce una mejora en la eficiencia de los vehículos, de los motores, que supone un transporte de un 0,5% más de recorrido con el mismo consumo de combustible. Es decir, cada vez mejora. Pero hay un hecho importante, por ejemplo, en los aviones. Cuando Iberia renueva un avión, un Boeing de estos modernos, la reducción de combustible viene a ser de un 30%. ¿Por qué? Primero porque las turbinas son mejores, son más eficientes, pero sobre todo por los materiales. Cambian radicalmente los materiales, son mucho menos pesados. Entonces, todo eso va a llevar a una reducción. También es cierto que hoy se viaja en avión muchísimo más. Yo lo digo, mis hijos están cada dos por tres viendo a los amigos de Erasmus que están por toda Europa y se compran vuelos por 20 euros y se van a Italia, a Bruselas, a Alemania, a Reino Unido o a cualquier país. Bueno, pues esto está pasando. Otro factor que os decía es estimaciones del INE de población española o de población residente. Las estimaciones es que se vayan reduciendo por el tema de la pirámide de edad en el entorno de 60.000 ciudadanos al año. Esto va a suponer, lógicamente, menor demanda simplemente por una reducción de la población. Pero como os decía antes, el tren de alta velocidad, pues lógicamente le está quitando mercado a la aviación. En el puente aéreo Madrid-Barcelona, pues no es lo mismo lo que había hace 15 años que lo que hay ahora mismo. Ahora, pues probablemente aquí, todos los que hemos venido de Madrid, una gran parte hayamos venido en el AVE y antes habríamos venido en el puente aéreo. Es decir, van cambiando las maneras de utilización de los medios de transporte y, lógicamente, de la demanda. Y aquí os doy, por fin, ¿cuál es la estimación nuestra de demanda? Pues lo que consideramos es que va a haber un crecimiento ahora que estamos saliendo de la crisis, pero un crecimiento que, en función del PIB futuro, del PIB que tengamos en los próximos años, podremos llegar hasta alcanzar la demanda máxima que tuvimos en el año 2007. No consideramos que esta demanda llegue a superarse y, a partir del 2025-2026 aproximadamente, o bien se mantendrá constante o bien tenderá a la baja por los temas de eficiencia que hemos comentado. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación. Gracias. 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 Gracias.